La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la ceremonia de reconocimiento a la primera generación de especialización en derecho sanitario de nuestra facultad, que será moderada por el maestro Iván Adelche Peña. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Redondo. Muchos días tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la ceremonia de entrega de reconocimientos como miembros de la primera generación de la especialización en derecho sanitario. En este primer orden de ideas haremos la presentación de nuestro presidium virtual. En primera instancia, saludamos la presencia de la maestra Ivonne Ramírez Huense, directora general de administración escolar y profesora de la especialidad de derecho sanitario. Sea usted bienvenida, maestra. Gracias. También nos acompaña esta mañana el maestro Ricardo Rojas Arevalo, secretario general de la Facultad de Derecho. Sea usted bienvenido, maestro. Saludamos la presencia de la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sea usted bienvenida, doctora. También nos acompaña esta mañana el maestro Edwin Joel Mora Vázquez, coordinador del programa único de especializaciones en derecho. Sea usted bienvenido, maestro. Como representante de los alumnos de la primera generación en derecho sanitario, el doctor Arquínides Oramas Vargas. Sea usted bienvenido, doctor. Y presidiendo este acto nos acompaña nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Sea usted bienvenido. Siguiendo con este orden de participación en esta ceremonia, en primera instancia le cedemos el uso del micrófono a nuestra jefa de la División de Estudios de Posgrado, a la doctora Guadalupe Fernández Ruiz. Adelante, doctora. La palabra es suya. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Saludo particularmente al director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Saludo cordialmente a todas las autoridades de la Facultad de Derecho, al secretario general, el maestro Ricardo Rojas, a la maestra Ivonne Ramírez Buenze. Y un saludo cordial para cada uno de los que hoy integran esta sala. Y bueno, comentarles que hoy es un día de enorme satisfacción para la Facultad de Derecho y de manera particular para la División de Estudios de Posgrado, porque en este día se entregan los reconocimientos a la primera generación de especialistas en derecho sanitario. Sin duda, cuando ustedes ingresaron a las aulas de la División para estudiar la especialidad en derecho sanitario, la humanidad no se encontraba en la emergencia sanitaria en la que hoy se encuentra. Y aún así, la especialidad en derecho sanitario como disciplina fuertemente emergente ya era en ese entonces un requerimiento que era necesario colmar para satisfacer las necesidades de la comunidad, específicamente la perteneciente al área sanitaria. Como especialistas en derecho sanitario, ustedes hoy son más críticos y más propositivos, conocedores de las particularidades, características y mejores respuestas de la autoridad sanitaria, a la vez que son más propositivos en cuanto a cómo subsanarla y mejorarla. Son conocedores de la organización administrativa, de sus fortalezas y de sus falencias, por lo que sin duda llevan reflexiones y conocimientos para. En la cotidianeidad de la vida universitaria, cada uno de ustedes ha conjuntado con su vida laboral una serie de vicisitudes que ustedes sin duda han superado. Han superado los escollos de la deserción y de contrariedades que seguro enfrentaron, comenzando por las que trajo la propia pandemia. La función de la universidad fue formarlos tanto en la normalidad como en la adversidad, y hoy podemos platicar. No me queda sino desearles mucho éxito como especialistas y recomendarles que continúen estudiando y avanzando y que siempre tengan presente el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza, hablar el espíritu. Mucho éxito, muchas felicidades. Muchísimas gracias por su mensaje, doctora. A continuación tendremos las palabras de la maestra Ivonne Ramírez Huense, directora general de Administración Escolar. Adelante, maestra. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, compañeros del Presidium, profesores y académicos de la Facultad de Derecho, alumnos egresados de la primera generación en Derecho Sanitario. Agradezco la valiosa oportunidad de expresar mi más profundo reconocimiento a la UNAM, a la Facultad de Derecho y al doctor Raúl Contreras Bustamante por su interés, liderazgo y compromiso para impulsar la creación de esta especialidad, así como a los académicos que participaron en el diseño y elaboración de este plan de estudios, a los funcionarios responsables de su operación y a los alumnos que conforman esta primera generación. El plan de estudios de la especialidad en Derecho Sanitario fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario el 27 de marzo del 2019 y el 5 de agosto de ese mismo año ingresaron a esta institución los primeros 50 alumnos, una generación conformada por 31 mujeres y 19 hombres. En su mayoría, egresados de las universidades, de las entidades académicas que conforman esta universidad, tales como la Facultad de Derecho, Medicina, Ciencias Políticas, Odontología, Química, así como las Facultades de Estudios Superiores Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza, de las Escuelas Nacionales de Enfermería y Trabajo Social, así como egresados, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana y algunas instituciones de educación superior del sector público. Esta primer generación se encuentra conformada por egresados de diversas licenciaturas y formaciones previas, Derecho, Enfermería, Trabajo Social, Nutrición, Cirujano Dentista, Químico Farmacéutico Biólogo, Médico Cirujano, Administración y Administración Pública, entre otras, conformando así un rico y diverso grupo que, desde la multidisciplina, propició un importante espacio de análisis, discusión y aprendizaje permanente. Esta diversidad en la formación profesional de nuestros alumnos también significó un gran reto, por lo menos en lo personal, en la parte académica. Encontrar puntos de encuentro entre abogados, médicos, químicos, fue difícil, pero fue posible atenderlo gracias a la decidida participación y al compromiso del grupo de manera permanente cuestionar, reflexionar y prepararse en cada una de las clases. Aquí quisiera hacer un breve paréntesis para felicitar a la facultad y al equipo que han decidido, académicos y funcionarios, participar en el proceso de selección de nuestros alumnos. La verdad, las tres generaciones que me ha tocado, por lo menos, atender, han sido chicos con un alto compromiso institucional y comprometidos con su tarea de estudiar de manera permanente. Por otro lado, no quisiera dejar de comentar la relevancia que para nuestro país tiene una especialidad como la que hoy brinda la Facultad de Derecho, la especialidad en Derecho Sanitario. Y tomo las palabras del doctor Julio Fred Mora, exsecretario de Salud, que en su libro Hacia una Nueva Salud Pública expresa. La salud es un punto de encuentro en el que confluyen lo biológico y lo social, el individuo y la comunidad, lo público y lo privado, el conocimiento y la acción. Además de su valor intrínseco, la salud es un medio para la realización personal y colectiva. Constituye, por lo tanto, un índice del éxito alcanzado por una sociedad y sus instituciones de gobierno en la búsqueda de lo que es del bienestar, que es, a fin de cuentas, el sentido último del desarrollo. Cierro comillas. Desde esta perspectiva, asumir a la salud como un bien social nos hace dimensionar la importancia del derecho sanitario en nuestro país. Hoy más que nunca, se han puesto a prueba las autoridades sanitarias y a las instituciones que lo forman. Es importante recordar que durante la formación de estos hoy recién egresados, han enfrentado una crisis sanitaria muy profunda y compleja. Algunos de ellos han estado en la primera línea de batalla, desde los hospitales y los centros de salud. Otros han estado realizando desde sus instituciones, donde ellos laboran, análisis, pensando cómo, de manera crítica, enfrentar y mejorar el funcionamiento de las instituciones, así como también su vigencia o la vigencia del marco legal que hoy nos rige. Esta especialidad en derecho sanitario se puso en marcha solo tres meses antes del surgimiento del SARS-CoV-2 en el mundo y seis meses antes de que el primer caso llegara a nuestro país. Hoy, a casi 17 meses de haber arrancado con esta especialidad, solamente tenemos 160 mil muertos en este país derivados de esta pandemia. Esto nos obliga a reflexionar sobre la urgencia de contar con más especialistas en un tema tan sensible como es la salud y el derecho a la salud. En resumen, la pandemia a la que nos enfrentamos ha dejado más claro que nunca la importancia de la salud en una sociedad. Es un bien indispensable para el desarrollo. Por lo tanto, hoy la Facultad de Derecho cumple nuevamente con su compromiso social, formando especialistas en derecho sanitario, que cuentan con una formación sólida y que serán capaces de proponer y gestionar intervenciones y acciones públicas que respondan a la urgente necesidad de que la toma de decisiones se realice siempre con un amplio y fundado conocimiento técnico, administrativo y jurídico. Suficiente para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, perdón, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los ámbitos de la salud pública y la atención médica. Nuevamente me permito felicitar a los egresados por el cumplimiento de esta meta, por su esfuerzo cotidiano, por la dedicación, por el sacrificio cada uno de estos meses, a sus familias por la paciencia, la tolerancia y el apoyo en las noches de desvelo y en los fines de semana de ausencia por realizar estudios o trabajos escolares. Pero también felicito a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Facultad de Derecho por esta que será la primera de muchas generaciones de especialistas en Derecho Sanitario al Servicio de México. Muchas, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por su mensaje, maestra. Siguiendo con este programa, escuchemos atentos al maestro Luis Canchola en la interpretación de la canción Por Ti. Maestro, adelante. Muchas gracias. Por ti yo dejé de pensar, por ti yo dejé de fijarme en el cielo Por ti me ha dado por llorar como el mar Me he puesto a sollozar como el cielo Me ha dado por llorar Por ti, la ternura se niega conmigo Por ti, la amargura me sigue y la sigo Por ti, me estoy volviendo loco de celos Se vuelven contra mí mis anhelos Se vuelven contra mí Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno Por ti, estoy muerto de amor tan enfermo Por ti, se ha vuelto llaga el sol y el dolor Se ha vuelto mala flor Se ha vuelto mala flor Se ha vuelto mala flor Por ti, el mar es la locura del cielo Por ti, el llanto es una llaga de celos Por ti, el dolor es el sol sin la flor Por ti, el infierno es amor tan eterno El infierno es amor Por ti, por ti Por ti, por ti Por ti Por ti Por ti Muchísimas gracias por su interpretación maestro A continuación tendremos la participación a cargo de la soprano Cianya Cruz Domínguez O mío Babino Caro De Giacomondo Puccini Adelante Hola, muchas gracias Buenos días Es un placer y un honor acompañarlo Nada más una corrección es Giacomo Puccini Es un área de la ópera Janis Kiki Y se llama en efecto O mío Babino Caro Espero que la disfruten mucho Perdón, un momento Mi piace vero, vero Mi piace vero, vero Miérêt a vero, vero Estrante ¡Sí! De Shell Unión 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 De Unión 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 no 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 more 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 Bá, 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 bíeta, bíeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su interpretación. Continuando con este orden de participación, dirigirá unas palabras en representación de la generación, el alumno, el doctor Arquímedes Oramás Vargas, reitero, en representación de esta primera generación de la especialización en Derecho Sanitario. Adelante, doctor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días, señor presidente. Coordinador de especialidades y de manera especial quiero saludar a los grandes, grandes luchadores y luchadoras. Mujeres íntegras de gran fortaleza, mis compañeras y compañeros que están terminando esta generación. De verdad, un reconocimiento a todos ellos por su tesón, por su lucha, por los momentos que tuvieron de desvelos y que logran hoy culminar un anhelo más. Saludo de manera también muy cordial a quienes nos siguen por las redes sociales y que son nuestros invitados especiales, a nuestras familias que en mucho han contribuido para que podamos seguir creciendo. Hoy quiero reflexionar acerca de algunos temas que para mí son de suma importancia. El contar con especialistas transdisciplinarios en esta especialidad tan complicada y tan fuerte. Porque podemos hablar y podemos decir de manera clara que tuvimos una gran cantidad de personas que no éramos abogados, que no teníamos la formación como tal. Yo creo que de manera especial, mis compañeras y compañeros, de los cuales contamos 23 abogados, un licenciado en ciencias políticas, antropólogos, una licenciada en nutrición, enfermeras obstétricas, biólogos, sociólogos y antropólogos. Y aparte de eso, cirujanos dentistas, químicos, farmacobiólogos, que aportaron de manera muy importante sus conocimientos y no de médicos. Cruzar con todas estas ideas, como bien lo comentaba nuestra coordinadora y que además es profesora de nuestra especialidad, es muy difícil. Muy difícil porque al fin de cuentas son criterios totalmente opuestos. Los especialistas del área de la salud siempre han estado muy enfrentados con el tema del derecho por una necesidad tan importante de poder establecer un vínculo con la sociedad. Hoy nace una nueva y sale una primera generación. La especialidad en derecho sanitario es una gran oportunidad. Es una parte innovadora, es una oportunidad que nos da a la sociedad incorporarnos de una manera distinta. Realmente es un híbrido, es un híbrido que puede decirse, que puede decirse de manera clara y concreta, que nos va a permitir a la sociedad tener mejores decisiones. Por eso, cuando en el 910 justo cierra, promulgó, luchó muy fuertemente para que se creara la Escuela Nacional Preparatoria, con la Escuela de Medicina, Ingeniería, Bellas Artes y especialmente las áreas de derecho, creo que ha sido algo que hoy está marcando y que es el eje central de la sociedad mexicana. La misión de todas las instituciones de educación superior es brindar a la sociedad profesionales capaces de cambiar el bien, la realidad y llevarlas a una mejor y un mejor futuro, un mejor presente. La Universidad Nacional Autónoma de México siempre ha estado a la vanguardia, siempre ha estado luchando y se encuentra hoy más que nunca vinculada con los sectores sociales. Es por ello que la implementación de esa especialidad, que de manera clara y concreta, debo de reconocer el gran esfuerzo de Raúl Contreras Rosamante, el doctor Raúl Contreras Rosamante, nuestro director de la facultad, con esta visión innovadora de integrar a la universidad y que la universidad rompa las fronteras y que vaya a cada uno de los lugares para que vaya luchando y que se vaya incrustando en una nueva realidad. No es fácil, no es fácil porque incorporar a estas áreas novedosas también lleva un precio importante en la sociedad. Yo quisiera remarcar el tema, marcar y decir que en esta especialidad que ha dado mucho a la sociedad y que va a dar mucho a la sociedad porque se incorpora el punto legal a la medicina, a los profesionales de la salud y se crea un compromiso que hoy... Mis antecesores de la palabra, a nosotros nos ha tocado, yo de manera especial, he tenido la gran oportunidad de estar en el campo de batalla y estar en la primera línea de acción en contra de esta pandemia. No es fácil, no es fácil porque se rompen muchos esquemas, se rompen los esquemas que tradicionalmente estamos acostumbrados del derecho de los pacientes, incluso del derecho de los profesionales a poder ejercer una profesión que tiene una diversidad de cualidades sin muchas protecciones en muchas ocasiones. Y desde ahí nos vamos para partir hasta terminar en todo aquello que marca el derecho sanitario. Hoy por hoy, creo que nuestra generación, de la cual me siento orgullosamente integrante y además, creo que de manera especial debo de resaltar que lo digo a nombre de todas mis compañeras y compañeros, estamos totalmente comprometidos. No quisiera terminar sin enviar primero, antes que nada, un agradecimiento. Un agradecimiento a nuestras profesoras y nuestros profesores, porque no fue fácil para ellos. No fue fácil para ellos porque integrar los conocimientos en esta lucha de puntos de vista totalmente distantes, hoy por hoy, se están haciendo realidad. No quisiera dejar de ver y decirle a todos ustedes que los profesionales que hoy estamos saliendo de esta generación, estamos más que claros cuál es nuestro compromiso con la sociedad. Siempre lo he dicho, provengo de una familia de médicos. Mi padre es médico, mis hermanos son médicos, soy orgullosamente médico. He luchado durante más de 27 años al frente de muchas instituciones, no solamente de salud, sino también educativas. Y hoy creo firmemente que el compromiso de las universidades es luchar para poder incorporarse a una nueva realidad. Por ello, yo creo que de manera clara y concreta debemos de seguir luchando. Agradecerles a todos ustedes, agradecerles a nuestras familias, decirles de manera clara y concreta que hay que poner a tiempo el reloj de México. La UNAM lo está poniendo a tiempo con este tipo de profesiones. Pero más que nunca, hoy debemos agradecer. Agradecer no solamente a nuestras autoridades, no solamente a los profesores, sino también agradecerles a todos aquellos compañeros que hicieron que aprendiéramos más, porque todos aportamos una parte importante en la formación de todos nosotros. Por mi raza, hablará mi espíritu. Universidad. Muy buenos días. Muchísimas gracias por su mensaje, doctor. A continuación, cedemos el uso del micrófono a nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muy buenos días, buenas tardes. Gracias a todos y todas ustedes que nos están viendo en vivo en esta solemne ceremonia que estamos transmitiendo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho en Facebook. Saludo con mucho cariño a la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, directora de la División de Estudios de Postgrado, a mi queridísima amiga Ivonne Ramírez, directora general de Administración Escolar, a mi amigo Isidro Ávila, secretario técnico del Colegio de Directores de la Universidad, que nos hace el honor de acompañarnos, a las autoridades de la División y de la Facultad de Derecho, y a ustedes, señoras, señores, profesores y alumnos de esta primera generación de egresados de la Especialidad de Derecho Sanitario. La verdad es que el tiempo pasa muy rápido y no hemos podido aquilatar y disfrutar el que tengamos hoy el gusto, el orgullo de tener una primera generación de egresados de esta especialidad. Quisimos hacerlo con toda esta solemnidad y con todas las características especiales que acostumbramos a hacer este tipo de eventos en auditorios, en el Auditorio Principal de la Facultad o en el Alfonso Caso de la Universidad, en donde nos damos un momento todos, un abrazo y nos felicitamos del deber cumplido. Hace muy poco tiempo, la verdad es que se fue volando, estando como Secretario de Salud del doctor José Narro, distinguido ex-rector, lo visité y le dije que tenía la intención de crear esta especialidad de Derecho Sanitario. Un poco por la debilidad de haber trabajado en la Secretaría de Salud muchos años y mucho porque yo percibía que era un nicho de oportunidad que estaba ahí esperando a que se llenara por especialistas en esta materia. Yo creo que tenemos un gran trabajo para lograr un cambio y que el derecho a la salud que se considera como un derecho social se llegue a consolidar como lo que es un derecho humano fundamental, un derecho exigible, un derecho justiciable y no que esté sujeto pues a las previsiones presupuestales o a las voluntades políticas o a las distintas percepciones de quien esté en turno gobernando un país y que para ello pues se requiere de más educación. El doctor Narro, obviamente con la inquietud y con la simpatía que le generó el proyecto, nos recomendó para que las autoridades de COFEPRIS de aquella época trabajáramos de manera conjunta para hacer el programa de estudio de esta especialidad. De esta especialidad que creo que es la más multidisciplinar de la universidad. No sé Ivonne, no sé Isidro si me pueden ayudar, pero yo creo que va a ser muy difícil encontrar una especialidad en donde concurran las carreras de abogado, de médico, de ciencias políticas, de administración, de antropología, de químico, farmacéutico, biólogo, de nutrición, de enfermería y obstetricia, de cirujano, dentista y de biólogo. La verdad es que creo que no habrá una especialidad en donde puedan concurrir tantas profesiones y tantos profesores en torno a un tema que tiene que ver esencialmente pues con el derecho sanitario. Cuando el Consejo Universitario tuvo bien aprobar esta especialidad y la echamos a andar, pues tuvimos la fortuna y tenemos la fortuna de contar con grandes profesores que nos engalanan y que nos da mucho gusto que hayan aceptado venir a la Facultad de Derecho, como lo decía el doctor Oramas, no siempre es muy fácil que los médicos y los abogados se pongan de acuerdo. A veces lo más que podemos llegar es en hacer algunos comités de bioética, pero trabajar una especialidad tan detallada creo que ha sido un reto y creo que hoy estamos demostrando que no estábamos equivocados y que lo logramos. Yo saludo que en esta generación hayan tenido profesores como mi queridísimo amigo el doctor Gustavo Lais que era subcomisionado en la COFEPRIS de Julio Sánchez y Tepos que fue el comisionado en esa época que nos ayudó a hacerlo y que después cuando terminó su encargo se incorporó como profesor de don Gustavo Santillán, de Karina Gómez Frode, mi querida amiga que sigue siendo servidora pública de muy alto nivel en la CONAMED, en la Secretaría de Salud. La propia Ivonne Ramírez que también la convencimos de que destinar algo de su valiosísimo tiempo como servidora pública para estar al frente de los grupos y que alguna vez creo que trajo al doctor Narro a dar clase de mi querido amigo Fernando Hernández Lezama que fuimos compañeros en la Secretaría de Salud y que estoy seguro que fue un gran profesor. Aquí veo algunos más y ya no quisiera alargarme en mencionar a los profesores pues que estoy seguro que ocuparán siempre un espacio y un lugar en su espíritu y en su formación y que estarán reconocidos de que hayan podido concurrir a esto. Miren, la verdad es que no podía haber sido más oportuna esta especialidad. Si alguien nos dijera que iba a ocurrir la pandemia cuando estábamos pensando en crear esta especialidad pues sería mentira. Pero sin embargo creo que hoy por hoy ustedes tienen la especialidad que será la más demandada en mucho tiempo en nuestra sociedad. ¿Por qué? Pues porque la pandemia nos ha venido a poner en el desnudo la necesidad que se tiene de fortalecer toda esta cuestión que tiene que ver con el derecho sanitario. La pandemia vino a demostrar que los países todos los países del mundo no tenían suficiente inversión en materia de salud y hoy por hoy podemos ver que parece capricho del destino que un virus sale de China y que el país más lastimado es el país que se supone que era el más desarrollado científicamente el más rico y estas dos grandes superpotencias son los actores que hoy nos demuestran pues que la pandemia también los tomó desprevenidos y que no tenían suficientes previsiones sanitarias al respecto. La pandemia también vino a demostrar que la globalización en la que nos habían venido insistiendo y tratando de adoctrinar pues que quedó meramente como algo en el tintero. no hay nada más globalizado que esta pandemia y en lugar de que el mundo reaccionara de manera globalizada unida y coordinada con medidas sanitarias podemos observar que todos los países regresaron a sus nacionalismos y enfrentaron la pandemia como creyeron como quisieron y como pudieron y han cometido muchos errores y se siguen cometiendo se siguen cometiendo porque de nada le va a servir a Estados Unidos poder vacunar a 100 millones de norteamericanos en 100 días como lo prometió Joe Biden y a lo mejor en un año lograr una vacunación universal si la pandemia va a seguirse desarrollando en el sur del continente en Asia y en Europa de nada le va a servir de nada le va a servir este gastar estos millones y millones y millones sin haber tenido en consideración que había que enfrentar el fenómeno de manera integral así que yo yo celebro mucho que esta especialidad hoy tenga su primera generación estoy seguro que su título de de grado como especialistas va a ser una llave maestra que les va a abrir muchas puertas hoy el sistema nacional de salud necesita especialistas hoy la industria farmacéutica necesita de sus especialidades hoy todo lo que tendrá que verse y aplicarse en materia de inmunización todo lo que serán las campañas todo lo que serán la revisión de los protocolos en los hospitales que estoy seguro que todos necesitarán adecuarse y actualizarse para poder enfrentar pues no solamente esta pandemia sino los retos que hoy por hoy nos dicen que la pandemia quizá apenas está empezando a mostrarnos su más fea cara pero que todavía va a estar mucho tiempo con nosotros así que desde la facultad de derecho estaremos muy pendientes de cuál es el destino que ustedes tendrán porque nos interesa darle un seguimiento para saber cuál es el resultado que tiene la especialidad con respecto al mercado laboral y con respecto a la demanda que tiene esta especialidad en el sistema nacional de salud la universidad cumple con su responsabilidad de generar profesionistas al servicio de los grandes problemas nacionales pero también queremos verlos en la industria farmacéutica también queremos verlos en el litigio también queremos verlos en la tramitación de registros en todas estas especialidades en todas estas actividades que estaban diseñadas y que estaban pensadas cuando se creó esta especialidad como lo dijo mi amigo el doctor Arquímedo Solamas quien médico quizá por modesto se le olvidó decir que también ha sido senador de la república y que después de haber sido legislador regresa a una universidad a seguirse preparando en una especialidad nueva y que estoy seguro que en un futuro a lo mejor hasta lo vamos a integrar de profesor con esta dualidad de ser médico y de ser ya especialista en derecho sanitario otra de las cosas que la pandemia vino a dejar al desnudo es que ningún país está invirtiendo lo que debería de invertir en educación en ciencia y tecnología es en las universidades en donde se está gestando el conocimiento para que la humanidad pueda salir de la pandemia es en las universidades en donde tienen que salir los profesionistas que deben de dirigir los sistemas nacionales de salud apegados a la ciencia no a la política es en las universidades donde deben de salir las investigaciones para hacer las vacunas es en las universidades en donde se tiene que generar el conocimiento en beneficio de la humanidad y en particular yo me siento muy orgulloso que la universidad de la nación nuestra máxima casa de estudios hoy esté dando testimonio que está cumpliendo con su obligación de formar profesionistas especialistas que hoy por hoy son los que México y la sociedad en general necesita felicito a las 32 mujeres y a los 19 caballeros que hoy terminan quisimos en este en este momento de oscuridad tener esta ceremonia que fuera una ceremonia solemne pero al mismo tiempo una ceremonia alegre yo quiero agradecer mucho la interpretación de Luis Canchola y sobre todo la interpretación de Cianya que como siempre que la escucho me emociona mucho y espero que hayan disfrutado de este evento y que sus familiares que estoy seguro que nos están viendo se sientan muy orgullosos de su esfuerzo y estoy esperando verlos publicar artículos criticar lo que pasa en la pandemia proponer cosas y poder generar más conocimiento que nos sirva para enriquecer el camino de los que vienen detrás de ustedes muchas felicidades y muchísimo éxito muchísimas gracias por su mensaje señor director finalmente nombraremos a las y los miembros de la primera generación en derecho sanitario por lo cual les pedimos en primera instancia pongan todas y todos sus videos activos con la pretensión de tomar una foto de este evento virtual reiterándoles a todas y a todos activen sus videos para efectuar la foto oficial de este evento a continuación una dos tres un segundo sonría uno dos tres un segundo uno dos tres listo gracias muchísimas gracias maestra redondo y a continuación haremos mención de las y los integrantes de la primera generación en derecho sanitario José Carlos Arriaga Morales Nicolás Arroyo Martínez Eduardo Valderas Carrillo Miguel Ángel Bautista Cruz Germán Bazán Miranda Elizabeth Zitlali Camacho Vicente Mónica Viridiana Castañeda López Sandra Jocelyn Castillo Martínez Daniel Cervantes Bazán Martín Isaac Flores Meléndez María del Carmen García Franco Karen Lisset García Mota Arancha Elizabeth García Blancas Magdalena García Baiza Itzel Garduño Saucedo María Cristina Gática Guate Alberto Isaac Hernández Gómez Verónica Hernández Salinas Paula Graciela López Pérez Armando César López Amador Ingrid Lugo Vargas Griselda Mares Chávez Laura Verónica Márquez Cetina Adriana Martínez Martínez Selene Mendoza Rufino Moemí Miranda De La Cruz Antonio Montero Valderas Angélica Morales García Marlén Mailín Holguín Sánchez Arquímides Oramas Vargas Juan Antonio Orozco Montoya Amador Ortiz Estrada Cintia Vianey Pérez Mendoza Manuel Puente Cervantes Lisset Adriana Quiroz Márquez María Guadalupe Reséndiz Uribe Ricardo Benjamín Rodríguez Romo Julio César Rodríguez Trejo María Antonieta Román Tiburcio María Eugenia Romero Vilchis Guillermo Roura Pérez Mariana Iliana Ruiz Zárate Michelle Salazar Canan Diana Elizabeth Salinas López Miriam Isabel Serrano Andrade José Luis Serret Saucedo Lorena Valencia Caballero Ana Cecilia Victoria Victoria Ochoa Nayeli Beber Chulia Yamili Espejo Iriarte Todas y todos ustedes un fuerte aplauso Les solicitamos a todas y a todos prendan sus micrófonos para la cuenta de uno dos tres tengamos nuestro Goya virtual uno dos tres México Goya Cachú Cachú Goya Goya Cachú 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 Goya Universidad Es así como llegamos al final de esta ceremonia agradeciéndoles a todas y a todos su presencia y continúen los eventos de nuestra facultad de derecho ya sea por Facebook Live y nuestras redes sociales les agradecemos a todas y a todos su presencia muy buena tarde excelente jornada a todas y a todos muchas felicidades y éxito felicidades a todos felicidades gracias y boncita felicidades a la facultad gracias 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 por estar felicidades a todas y a todos gracias hasta luego doctora bye bye muchas felicidades a todos hasta luego muchas gracias hasta luego